Hola amigos y amigas. En el día de hoy vamos a hablar sobre cuál es la dieta más efectiva, pero antes te pedimos que no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Comencemos. ¿Cuál es la dieta más efectiva? Huimos de las dietas milagro. Trabajamos con una dieta equilibrada e hipocalórica saludable. ¿Cómo conseguimos que pierdas el peso adecuado? Para, empezar, con una pauta fácil de seguir. Nuestras dietas son abiertas, no confeccionamos menús cerrados. Nuestro trabajo es enseñarte a comer bien, cambiar tus rutinas y hábitos, para que pierdas peso a la vez que mejoras tu salud. Pesarse demasiado a menudo no es beneficioso y, por el contrario, espaciar demasiado los controles puede hacerte sentir solo y con falta de soporte durante el proceso, como adelgazar rápido y de manera saludable. Todos queremos bajar de peso rápido, pero no que nuestra salud se perjudicada. Por eso no recomendamos seguir dietas rápidas. Este deseo de alcanzar tu objetivo en poco tiempo puede resultar un poco abstracto y generarte expectativas que no se van a cumplir. ¿Qué es para ti adelgazar rápido? Para cada persona ir rápido, normal o lento se cuantifica, de manera diferente. Y en realidad debe ser así. Es decir, no todas las personas son capaces de perder los mismos kilos en el mismo periodo de tiempo. Lo que puede parecer lento para uno, puede ser óptimo para otro. Por esta razón es imprescindible analizar con tu dietista que es lo que puedes alcanzar. Se considera una pérdida de peso saludable de 2 a 4 kg por mes, aunque en ocasiones el resultado pueda ser mayor o menor y eso no significa que esté mal. Hay muchos mitos sobre pérdida de peso y resultados. Por ejemplo se dice. Al inicio de una dieta se pierde mucho peso y luego ya no. Es cierto que al cambiar ciertos hábitos se puede eliminar retención de líquidos durante la primera semana de dieta. Esto significa que en la báscula se puede apreciar un cambio rápido y motivador, un poco engañoso, ya que luego no se va a mantener. ¿Por qué? Porque bajar de peso en la báscula no siempre es sinónimo de adelgazar. Entendemos por adelgazar quemar grasa corporal y no eliminar agua corporal acumulada. Si se sigue de manera regular y lineal, la pérdida de peso mensual va a ser parecida durante todo el proceso, desde el segundo mes hasta el último. Uno de los motivos por los que, muchas personas han experimentado una pérdida mayor al inicio de empezar una dieta que luego no se ha mantenido con el tiempo es la pérdida de motivación y, por lo tanto, el peor cumplimiento de las pautas dietéticas recomendadas. Para bajar de peso hay que pasar hambre. Esta afirmación es absolutamente falsa. La mayoría de nuestros pacientes afirman comer más de lo que comían antes. Aunque si, hay que admitir que hay personas que si experimentan hambre, sobre todo durante las primeras dos semanas. Esta sensación irá menguando a medida que el estómago se vaya acostumbrando a las nuevas cantidades y reduzca su tamaño. En esos casos hay que tener un poco más de paciencia y esperar a que la sensación vaya desapareciendo. Además, hay que tener presente que uno no debe comer todo lo que quiera, cuando quiera, y eso puede generar deseos concretos y apetencia por ciertos alimentos. Muchas gracias por llegar a la parte final de este vídeo. No olvides suscribirte a este canal para más contenido.